Ciudad Móvil Mujer en la Ciudad de Encarnación. El próximo martes 12 de octubre se realizará esta actividad en el Polideportivo del Barrio Pacucoa. Con mucha alegría venimos a presentar hoy e informar a toda la ciudadanía que Encarnación sería una de las ciudades privilegiadas en este mes del octubre rosa donde tendremos la visita del móvil Ciudad Mujer Móvil, donde realmente para nosotros es una gran oportunidad de buscar una atención privilegiada y diferenciada. Cientos de mujeres de nuestra ciudad que van a ser atendidas por muchísimos programas y proyectos en el barrio Pacucoa, en el Polideportivo Pacucoa de nuestra ciudad, el día martes 12 de octubre con un involucramiento importante del Ministerio de todas las instituciones de salud locales. Además del equipamiento, el hospital pediátrico también se sumaría con su móvil. También incluir en el programa y en el proyecto para así dar un poco más de énfasis y un fuerte respaldo a esta gran gestión y que agradezco realmente por ocuparse y atender nuestro pedido para así dar unas respuestas o unas atenciones a las mujeres. Creo que con esto vamos a continuar con este gran respaldo y acompañamiento, así como habíamos hablado hace una semana cuando nos reuníamos, hablando del inicio del mes de octubre, donde emocionalmente y sentimentalmente nos damos respaldo al octubre rosa, buscando la prevención justamente del cáncer, del mamá, buscando la manera de atender a tiempo a aquellas mujeres y hoy le estamos otra vez dando este respaldo con este móvil, Ciudad Móvil Mujer, y que esto sirva realmente como ejemplo para poder seguir intentando captar o tratar de llegar a las pobladoras de nuestra ciudad que por ahí no tienen la posibilidad de ser atendidas como corresponde. Así que esta es una gran oportunidad y yo agradezco en nombre de la institución municipal este gran gesto y este gran hecho de que podamos incluirle a Encarnación y que podamos así tener una buena y satisfactoria jornada de estudios que van a hacerse y de muchas otras cosas que trae este móvil Ciudad Mujer. Además del distrito de Encarnación también hay otros distritos como el de San Cosme, San Damián y San Juan del Paraná, donde esto es un aporte del Gobierno Nacional en Salud Pública para estos distritos.